El Relincho, la revista equitaurina número uno del país. Relinchones y relinchonas, en esta ocasión, miren, yo estoy bien acompañado por nuestra bella presentadora, Francis Teyek, que hoy trae un excelente reto acá en Cuapa. Contanos qué vamos a hacer hoy, Francis. Así es, Emilio, yo súper contenta por estarte acompañando en esta cobertura. Hoy vamos a probar los talentos de las personas que nos visitan aquí en Cuapa y también los habitantes de aquí. Así que hoy venimos a Relinchar. Dándole gracias a Dios, hermano, en primer lugar, y gracias también a todas las organizaciones hípticas que nos han venido a apoyar. Y ahora Cuapa siendo federado también, agradeciendo mucho nuevamente a don Alonso Sevilla, que siempre nos ha apoyado en mi culturalmente, y a todas las delegaciones hípticas que nos han venido a apoyar. Es la vieja en Cuapa y su viejo Chaparro. De milagra y viejo mueve tu brazo, y a la vieja abandida le gusta el sol. Agállate al viejito un poquito más, y a la vieja en la nalga le das arroz. Con el culo baila ya, después son de mi folclor. De la nueva con sabor para toda la nación. En mi fiesta patronal, chicha bruja bebera. El viejo y la vieja hay más, con chicheros bailarás. Es decir, compadre, todavía la menega no patrona. Ay, hombre, la vieja lo lleva asociado. Ay, pero mira cómo se le agante, ese viejo. No, hombre, ¿cuál es? Zona Laguna. Fíjese que quiero que me cante una canción. Ah, ¿una canción? Acá entrenó, que sepa la verdad. Tu quito solo, dale, dale. Ahí viene el bicharachero, que se siente ser feliz. Acá entrenó, quiero que sepas la verdad. Quien no ha dejado de adorar, a quien me grite soledad. Margaron ganas de gritar, salir pidiendo y preguntar. ¡Que has hecho de tu vida! Y el gol corrió al convencio, en mi fiesta patronal. Y el gol corrió al convencio, en mi fiesta patronal. Es la vieja y su palco, con el viejo chipara. Es la vieja, su palco, y su viejo chiparo. De meleca y viejo mueve tu palco. Y a la vieja bandida le distenso. Agachate al viejito un poquito más. Y a la vieja en la nalga le das atrás. Con el culo baila ya, despenso de mi folclor. De la nueva con sabor para toda la nación. En mi fiesta patronal, chicha, buca, bebera. El viejo, la vieja y más con chicheros bailarás. ¡Eh, mire, compadre! Todavía la menina a los patrones. ¡Ay, hombre! La vieja lo lleva toqueado. ¡Ay, pero mira cómo se le agante a ese viejo! ¡Ay, hombre! ¡Ay, этому! De pelea que viejo mueve tu palco. Que a la vieja bandida le gusten el sol. Agachate a viejito un poquito más. De la vieja en la nalga le das atrás. De pelea que viejo mueve tu palco. Que a la vieja bandida le gusta el sol. Agachate a viejito un poquito más. De la vieja en la nalga le das atrás. Ahora vamos a poner a cantarnos a los amigos hípicos. ¿Quieres que me cantes una canción? Estas son las tardecitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Al millón. Ahora quiero que me cantes una canción. Adiós. El día que yo me muera, que me cierre con la banda, que no me anden con los títulos y que es purita propaganda. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Victoria María Miranda Gómez, novia y pica cuapa 2024. Quiero que el día de hoy me cantes una canción. Soy puro pino alero, nicaragüense, por gracia de Dios. Caballito chontaleño de mi tierra tropical. Este es el son de mi folclor, de la nueva punza, para toda la nación. En mi fiesta pa' sonar, chicha buca beberá. El viejo, la vieja y más, con chicheros bailará. Suena, suena, mi grumbo, carinete es el supo. Y esto va para que gojen todos los viejos y las viejas de Nicaragua, jodido. Este viejito es de diriaba. Hemos culminado relinchones y relinchonas y hemos encontrado muchos talentos aquí en Cuapa. Le agradecemos al club híbrido de acá de Cuapa por tomarnos en cuenta y a ustedes los relinchones. Y a ustedes, la relinchona, tránsito de él. El RALINCHO, la revista equitaurina número uno del país.